Hola a todos, hoy quiero recomendarles tres películas para ver durante la cuarentena que les van a alegrar el día y seguro les harán sonreír. Una película en Netflix, una en HBO GO y una en Prime Video. Como siempre les recuerdo que si no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Mi primera recomendación es Sing Street, una película que yo llamo Levanta Ánimos, con su música inspirada en las bandas de los ochentas, unas canciones memorables y unas actuaciones magníficas por un elenco totalmente desconocido. Narra la historia de un chico que no tiene muchos amigos y decide crear una banda con el solo motivo de impresionar a una chica mayor que él. Yo creo que por ese motivo se han creado el 80% de las bandas musicales. Lo que más me gusta de esta película es su creencia implacable de que al final las cosas estarán bien. Un mensaje para todos. De veras que al terminarla tendrás una sonrisa en el rostro. Sing Street está disponible en Netflix. Mi segunda recomendación es una película de El Hombre Araña, pero no las del MCU de Tom Holland, sino la animada de Sony. Spider-Man, un nuevo universo es un triunfo total, animaciones innovadoras, personajes adorables, es chistosa y una narrativa súper interesante y muy entretenida. Es un recordatorio de que no estamos solos y de que nos necesitamos los unos a los otros ya que juntos somos más fuertes. Y además nos dice que luego de las experiencias difíciles en la vida, siempre nos recuperamos. Así que ánimo y pa'lante. Spider-Man, un nuevo universo está disponible en HBO GO. Y para terminar, una película que para muchos será un poquito viejita, pero para mí es un clásico para la eternidad. Esto es Amelie. Si esta película no te levanta el ánimo, lamento decirte que eres un caso perdido. Tiene todo lo que uno puede esperar en una película para hacerte sonreír y es de esas que probablemente te hará llorar, pero no de tristeza, sino de alegría. Amelie es una chica encantadora y un poquito rara que ayuda secretamente a que las personas sean felices. La fotografía es hermosa, la música es espectacular y Audrey de Tú está adorable como Amelie. Esta película es alegría pura y sin duda ayudará a mejorarte el día durante la cuarentena. Amelie está disponible en Prime Video. Estas son mis recomendaciones para alegrarse el día y levantar el ánimo. Ustedes qué recomiendan, comenten. Recuerden que si les gustó el video, dale like, compártanlo y suscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!